hola queridos estudiantes te gustan los conciertos prepa en línea se te invita a ver el contenido que tiene para ti en su portal solo tienes que ingresar a la plataforma en la opción de mi comunidad luego ingresarás a servicios estudiantiles vamos a hacerlo juntos ingresarás a servicios estudiantiles después selecciona la opción arte y cultura y aquí vamos a encontrar el concierto encontrarás información sobre la orquesta de la cámara de la ciudad de méxico entérate de su importancia a través de sus actividades dentro y fuera del país revisa el programa del concierto aquí podemos ver en una breve semblanza lo que ha hecho esta orquesta desde cuando se fundó puedes revisar el programa del concierto podrás ver la bienvenida a enriqueta bernal lópez gerente general de la orquesta y escucharás el concierto y la entrevista realizada a la directora no te lo pierdas no te lo pierdas no te lo pierdes lo no tengo Gracias. Gracias. Gracias.